Y acá el hombre está curando el disco. Abor, ¿qué estás haciendo, señor? No se para porque la leña es más chica. Pero si le errás, el hacha va a pegar contra las pieles y sale el tiro. No, por eso. Ah, bueno, bueno. Y vos, maestro, Cuaychan, Adrián, ¿qué estás haciendo? Y después de haber sometido el disco, el agrado nuevo a un fuego intenso, con grasa de prensa, se derrite, se cura. Y ahora lo vamos a limpiar para echarle... O sea, ahorita. Esto vendría a ser grasa de vaca derretida. Grasa de vaca derretida. Porque el disco era nuevo. Exactamente. Entonces vos después esto lo eliminas y ahí vas a hacer un matambre. Un matambre. ¿Cómo se llama? Matambre al disco. Matambre al disco, o más específicamente, matambre al disco y a la portugués. Bien. Estamos acá en agosto del año 2012. Allá al fondo están las más trabajadoras de todas las chicas. Graciela y Angie. En piedras grandes en la espalda. Ahora, el matambre. Tenemos carne de vaca. Sí, 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 sí. Me preguntás eso. ¿De qué parte de la vaca hay que matarme? Estamos explicando el dedo. El costado. El costado de la... El costado de las costillas. El costado de las costillas. El costado de las costillas. Obviamente, de una vaca se sacan dos matambres. Hay un matambre blando y un matambre un poco más duro. El matambre blando. De donde no se acosta. De donde no se acosta. De donde no se acosta, sale. Ahora, el disco ya ha adquirido su color tradicional de estar curado. Ahora, vamos a empezar con la cocción del matambre. Vamos a adicionar un poco de materia grasa. Que bien puede haber sido aceite tradicional. En este caso, vamos a volver a utilizar un poco de la misma grasa extraída del matambre. Vamos a esperar que se caliente nuevamente el disco. Y vamos a empezar a introducirle los elementos correspondientes. Bueno, ¿cuáles son? La china. La china. Ampliamente picado. Estamos en el medio del campo, así que tenemos cebolla. O sea, cebolla. Pimiento. Pimiento rojo. Tenemos zanahoria. Zanahoria cortada. Cortadas. Ajo. Y papas. Y las papas. Y cortadas en rebanadas. Cortadas en rebanadas. Bien. Bueno, le da envidia de todo. Salud. Salud. Acá dentro hay un poquito de vino tinto. En realidad, se llama disco. Porque generalmente se utiliza un disco de arado viejo. ¿Disco de arado viejo? No es un disco de arado. Sino que ya está preparado el soldado imitando esa forma de hacer con el carnes. Que utilizaban los gauchos que utilizaban los gauchos con discos viejos de los arados. Con discos viejos de arado. Vaya la redundancia. Bueno, se van a empezar a colocar los ingredientes en el disco. Al primero lo que ponemos es unos aguitos. Unos aguitos. Unos aguitos. Que inmediatamente van a sevolver su olor carnes y agrícico. Van a instalar, porque usted no lo cree, en todo lo que es el metal. Y después lentamente van a ir dejando su olor en toda la preparación. Yo ya siento el olor. No, yo se puede firmar el olor, pero con característico al ajo frito. Al ajo frito. Con un poquito de pan. O acá mismo con unos huevos revueltos. Sí, bueno, por eso no es el caso de hoy. La comida es más rica que existe. Ya están dorados los ajos. Y vamos viendo la cebolla. Vamos a echar la cebolla. Ahí va. Esto es chino, mira. Hacen más picado. Hasta ahora, ajo y cebolla. Agradezco. Y otra, ajo. Cebolla, ajo. Bueno, ya la cebolla. Esto por supuesto es que estarlo moviendo permanentemente para que no se pegue. A ver, tira. Ahí va. Vamos a colaborar. Gracias, tira. Y se siente calor, ¿eh? Siente, se siente el calorcito. Sí, sí. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite de maíz. Natura. De primera presión en frío. ¿Estamos? Bueno, ahí ahora agregamos los morrones rojos. Morrones. Cortados en julianas finitas. Exactamente. Qué rico olor. O sea, es como una... Tartén gigante. Esto es lo que quiero ver. Ahí va. Vamos a mezclarlo. Ya viene el ajo ya se puesto. Las zanahorias. No. El ajo. La cebolla. Sí. Y los morrones rojos hasta ahora. Y seguimos revolviendo para que no se pegue. ¿Le agregás sal? Sal. Para que se deshidraten las cebollas. Para que se deshidraten. El ajo. Muy bien. Muy bien. Y varios escámenes. ¿Y en este mismo preciso movimiento? Se echa. Ah, ¿y cuando es la carne ya? El matambre. Se ha cortado. En las posiciones que van a comer. Por el tamaño que van a comer cada uno. Esto se corta. El matambre. En el sentido de la fibra y la carne. Y en el sentido de la fibra y la carne. Y en el sentido de la fibra y la carne. Y en el sentido de la fibra y la carne. El calor. Lo va a sellar. Se va a impregnar con todo el sabor. De la cebolla, el ajo y el pimiento. Sellar la carne se dice acá en Argentina. Cuando se cocina de todos los lugares está cocinado. Entonces se va a hacer un jugo así. Antes de agregar los otros ingredientes. Se va a dejar reposar y cocinar. Más que reposar, cocinar. Cocinar, si. ¿No? Vamos a darle un toque más. De sal. De salades. Y le colocás la tapa. Si. Ahí está. Perfecto. Y acá estamos. En este panorama. Bellísimo. En este momento. Luego de haber estado cocinándose un rato. Le va a agregar oregano. Es importante que las especies que van a saborizar tomen contacto. Y la carne se nutre en todo ello. Esto es oregano. Esto es orégano. Esa es la temperatura que me gusta. No puede faltar en ninguna. Esa es la temperatura. Aquí personalmente me voy con el capsulador. La maquita del laurel. Como este va a entregar salsa de tomate, vino y líquido, esto va a saborizar con hojas de la vela. Sí. Ahí vamos a hacer mucho de las vacinas maderas, sincratiza mucho el trabajo de los cebulos cocineros. Y son estos polvitos mágicos para saborizar. Específicamente, esto tiene sabor a panceta ahumada junto con finas hierbas. El olor que va a desprender esto es fabuloso. Vamos a hacer un movimiento para cambiar de lado la carne, dar vuelta, bajar sobre las paredes para que no se queme. Bueno, ¿qué vas a hacer? Hay muchos cocineros que dicen que las comidas les hablan. En este momento en que chillo, cruje, todos los elementos puestos en el disco, le vamos a incorporar un excelente vino. En este caso, una variedad tempranillo. En este caso, una variedad tempranillo. Mendozino. 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 Lo que va a hacer el vino es levantar todos los que son los sabores que estaban pegados en la base del disco. Vamos a formar una salsa. La carne se va a cocinar en todo este jugo. Va a adquirir un sabor y un aroma que ni les cuento. Tomate. Ure de tomate. Este mate también se llama la portuguesa justamente por esto. Se llama la portuguesa por el tomate. Porque lleva ure de tomate y se cocina junto con lo que son verduras. En este caso, las papas y las zanahorias, ¿verdad? Para que esto se cocine, se necesita... Pero el audio a veces esto se escucha bien por el viento. Para que esto se cocine... Ariane dice que se llama la portuguesa porque lleva tomate y verduras, la carne. Y le va a agregar un poco de agua. Para disolver lo que es un tomate. Y que las papas tengan el líquido necesario. Claro, él dice que las papas que va a agregar ahora tienen que tener líquido para poder cocinarse. Bueno, han transcurrido ya unos momentos. Esto está cocinándose. Y le va a agregar la zanahoria cortada en rodajas finitas. Cosa que se cocinen rápido. Recuerden que la zanahoria es más dura que cocinar que la papa. Por eso va un segundito antes. Vamos a hacer que tome contacto con el líquido. Los pájaros cantan aparte alrededor nuestro. Ahí va. Acá Lucie nos está preparando leña. Bueno. Una vez que pusimos la zanahoria... Para, para, para. Bueno. ¿Estamos? Sí. Ponemos las papas también cortadas en rodajas finas. Cosa que su coacción sea rápida. Acomodamos nuevamente. Esto queda topadito con líquido. Esto para cuantas personas sería... Y mira, nosotros somos siete. Esperamos que sobre. Esto está muy rico. Bueno. Hagamos una apuesta. Después de que terminemos de comer, volve a prender la cámara y fijamos cuánto queda. Sí, decime. Eh... Hemos terminado. Así queda... El... El plato para su terminación de coacción. Están en este momento las papas y las zanahorias, que es lo único que le falta cocinar. Cuando vuelvo a tomar temperatura el agua, en aproximadamente 15 o 20 minutos, eh... de arroz en el disco. Están las papas cocinadas. Y a comer. Bien. Aplausos. Aplausos. Muy bien. Ahora vamos a esperar a que se cocine. Ahora vamos a esperar a que se cocine. Bueno. ¿Cómo está eso? Aplausos. 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 Muy bien. Muy bien. Aplausos.